hola muy buenas a todos y menos de nuevo en cinco minutos roll hoy volvemos una semana más con dungeons and dragons la maldición de strat y con cuatro de nuestros cinco aventureros tenemos por ahí abajo a love psycho que vuelve para ser dan track y que pasa tenemos a diego que es wanda hola buenas noches isma que salga buenas navideñas noches por el pino de navidad que hay detrás de mark se ve un poquito por aquí y por último tenemos a azul que es orrin buenas noches orrin que me suena a nombre de enano pero es aún más bajito vale pues en la última sesión lo dejamos y lo recordáis de los telespectadores no sé si nos veréis por la tele o no pero da igual gente que nos ve nos quedamos en las puertas del paseo de sholenka cuando este grupo de intrépidos aventureros intentó escalar el muro y cruzar al otro lado pero antes de ni siquiera subir la totalidad ese muro estando a la mitad de la escalada dos criaturas horrendas parecidas a a unos buitres de grandes alas pensaron primero que eran unas árgolas pero vieron que se sacudían de encima el hielo y la nieve y no parecía haber rastro de piedra en ellos a pesar de que su tez es entre entre gris y negruzca tienen cierto parecido con las arpías también por qué no decirlo algo de algún rastro humanoide en ellos hay pero bueno no saben lo que es pero sea lo que sea se lanzó hacia ellos directo sin pensar eso y como no puede ser de una manera vamos a empezar como si puede ser de otra manera no va a ser vamos a empezar con un combate así que primero de todo voy a a movernos al paseo de sholenka si lo encuentro no sé si era un mapa de combate ahora lo veremos vamos a descubrirlo juntos de estos que estaban su hiper super mega dimensionado por eso una una casilla son 10 pies ya pero no vamos a hacerlo en vamos a hacerlo en un mapa de batalla en un random battle map que para ello está en estas ocasiones y daremos en él esto 6 el volado que se ve aquí pero no lo estáis viendo vale pero la gente que está viendo la partida vale podéis ir llegando a vuestros torneos por favor si en seguida a ver sé que este mapa igual a alguien le den los ojos uno de los mejores que pueden haber pero es lo que pasa cuando la aventura tenga unos mapas absurdamente grandes yo lo veo a dibujar aquí esto que sería como la valla mira mira yo iba a hacerlo yo así que gracias no 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 nada nada pero no más y hasta boom el mago primero jesús y todo el nuevo p para el juego p ¿Llevamos a Alvira o crees que podremos con estos bichos fácilmente sin sus ayudas y sus impresionantes tiradas? Llevarlas, si queréis. A ver, contando con que creo que es el primer combate que vais a hacer a este nivel. Voy a poner a las criaturas justo aquí encima de la estructura que ha dibujado Diego tan hábilmente, aunque puedan estar en una casilla en realidad están a veinte o veinticinco bis por encima de vuestros, hasta que, hasta que sea distancia podéis hacer, pero cuerpo a cuerpo, hasta que no desciendan, no podréis hacerlo, ¿vale? Vale. 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 ¿Has tirado todo ese iniciativo? No, falta, me falta alguien Ah, falta que no hemos tirado por Alvira Voy... Ah, claro, falta Alvira No, y me falta también Y mal Yo joder, que es que no conseguía Desbloquear el micros Ya Tenía que venir la elfa Porque tiene más destreza A quitarte la pole Exacto Ah, bueno, y también tienes a Esmeralda Con vosotros Nadie se acuerda Esmeralda, pobrecito Mucha cosa que llevar No, Esmeralda no se acuerda Fue una de las supervivientes de la casa Sí, la jugamos con gran habilidad y destreza Misil mágico Misil mágico Misil mágico, misil mágico Me meto en la niebla El que se fue, fue... El otro, el elfo El elfo Sí, eso oye El elfo Ahora, mira Decías que tal Toma Esmeralda Toma Esmeralda Venga, empezamos fuerte Dale, duro ¿Dónde está aquí? Venga Ahí, espera Que tengo que ponerle De nuevo los slots Venga Esto Lo va a tirar Contra el que está justo De frente A sí misma Vale ¿El de la derecha o el de la izquierda? El de la derecha Ah, ese Contra el de la derecha Vale Lo que os he puesto En blanco, vale Es el Más o menos Lo ancho del camino A mano izquierda Hay toda la montaña Escarpada Nebada Vale Por lo tanto No Bueno, se podría subir Pero os costaría Este terreno difícil Vale Y hasta cierta altura Porque luego Todo ahí Así irá a escalar Y hacia la derecha Ese Barranco Vale Así que Más o menos Ese es el camino Que tenéis Esos 20 pies De ancho Para moveros A ver La tirada es Saludación de destreza Y si no 35 de año Pues nada La mitad Vale Pues la mitad Era de 35 Que serían De 34 En realidad 17 Yo creo que Elmeral ha demostrado Ser prudente ¿Qué tipo de daño es este? Ah, vale No, sí Lo estaba mirando abajo Ahí ya está Vale Ya está Voy, voy Dame un segundo Que tengo que mirar una cosa Vale Pues ya está Eh, Gala Pues como siempre Marca el cazador ¿Cuál de ellos? Pues lo que sea El de la izquierda A este Y Ataco Ataco Con el arco de momento Pues creo que no le daré Menos mal que no le he dado Porque tenía Asasino de Colossus Marcado sin querer Y el segundo ataque Ese menos La flecha Impacta Contra el Contra el muro De la concertina Y se Está Se reviente Una flecha menos ¿Algo más vas a hacer, Gala? No, en principio Corrin Vamos a ver Que hace ese personajillo ¿Qué te has hecho? Oye, oye A ver Cada cuadro Eran 10 Me has dicho, ¿no? Bueno, en este no En este son 5 Ah, vale En el otro mapa sí Pero en este tal Como está Pues Parecen que tienen Carne Que no es gárgola Al final Cuando se ha quitado La nieve, ¿no? Sí Me parece ser algo Pues Lo primero que voy a hacer Es un Scorching Ray Poner la imagen Para que la vea En la partida Y si sea lo que se está enfrentando Wait, what? Un segundo Un segundo Un segundo, un segundo No, vale Claro, es 24 Si hubiese sacado crítico Hubiese sido Hubiese sido 20 Este es el primero De 3 Y los 3 Van a ir A este de aquí Aunque no está marcado Con la marca del cazador Vale Vale, el primero es 10 El segundo es 4 14 Y el tercero es 5 19 De daño de fuego Voy a tirar a 2 ¿No? Para impactar Para daño Sí, para daño El primero ha sido el bueno El primero ha sido el bueno Ojalá hubiese sido ¿Cuánto ha sido en total? 19, ¿no? 19 de daño de fuego Vale Y al de la derecha Vale Pues Pues vale Veis Oves Orrin Tanto tú como Esmeralda Que le habéis lanzado Esos Esos conjuros De fuego De relámpago De rayo No recuerdo cuál era Y Y Y las criaturas Les golpean Pero se protegen Con las alas Y Parece como si parte De la energía La disiparan La rebotaran Bueno, vamos a verlo ¿Vas a hacer algo más? Eh, sí Tirar unos pocos pasos Hacia atrás O No, no, no Al contrario Voy a tirar un paso Hacia delante Hacia el bulto Y creo que como Buah, eso tendría que mirártelo Pero no sé si como De esto podría estar Incluso en el mismo sitio Que otro Pero bueno De momento me voy a poner aquí Para hacer bulto Me parece que en el mismo sitio No, pero puedes pasar Sin problemas No recuerdo mal Eh Dandrak Vale Estaba mirando una cosita Porque Viendo Viendo la distancia No se puede atacar Cuerpo a cuerpo Como has dicho Porque están en alto Y estaba pensando En hacer un Rayo de hechicería Lo que pasa es que Estaba viendo aquí La En la ficha La macro y tal Que no sé si está Desactualizada ¿Vale? Porque como hemos estado Subiendo de nivel Y demás Me da esa sensación Ya que Yo ahora mismo Lanzo conjuros Como conjuros De nivel 4 ¿Vale? Si entiendo bien La La descripción Me está diciendo Que Cuando lanzas este hechizo Un espacio de conjuro De nivel 2 o superior El daño inicial Se incrementa En un dado de 12 Porque a nivel de espacio De conjuro Por encima de nivel 1 A mi me sale En la macro 3 de 12 No serían 4 de 12 ¿Qué hechizo es? Rayo de hechicería El que Lanza El que lanza Si se mantiene De base De base Haces un de 12 Un de 12 Un de 12 Entonces Si lo tiras a 4 Deberían ser 4 de 12 Sí Claro Yo lo entiendo así Debe ser que está Lo metimos nosotros O lo metí yo Y está desactualizado Con la subida de nivel Entiendo Vale Era para corregirlo Antes de lanzar nada Y que quede bien Vale pues Allá vamos 4 de 12 ¿Conjuro? Un poco brutality Venga Hicimos a un crítico ¡Hala venga! Venga ahí A la que estaba atacando Orrin ¿Vale? A la que no sería la marca de cazador Vale A la que quería Impactar ¿Qué tipo de rayos? De rayos Digo ¿Qué tipo de daño es? Te lo Te lo digo Porque ahora mismo Creo que es lightning También Son 46 de daño ¿No? Sí, 46 La mitad serían 23 Si es que tienen resistencia solamente Te dice que es un rayo de energía Un relámpago Vale pues debe ser slining Daño de electricidad Lo acabo de localizar ¿Vale? Vale Vale pues Ves un poco lo mismo Que tus compañeros Lanzadores de conjuros ¿Vale? Sí El golpe es devastador Ese rayo que te conecta con él Y empiezas a Intentar electrocutar A esa criatura Pero me parece que Como si De alguna manera Reconduciera esa electricidad Y no le hiciera todo el daño Que debería hacerle Pero yo Meto más fuerza En el Mantengo Entonces van saliendo rayos Almira dice Cuidado Porque está a punto De darle un rayo Porque a veces Poder limitado Casi ¿Algo más? Nada más Nada más Eso Eso Porque lo voy a estar manteniendo Entonces No puedo hacer nada Vale Wanda Vale Maximoff Pues yo Voy a descender Voy a descender Por la Por la cuerda Que tampoco estaba tan alto No Me voy a poner Al lado de Alvira Y voy a ponerme a A defender Vale Son defensiva ¿no? Y Alvira ¿Qué hace Mientras ve Pues yo creo Que haría lo mismo Vale Pues acción defensiva Para Alvira También ¿Alguna otra opinión? No No Iba Iba a decir Que Si es que no puede llegar Tampoco Tampoco vamos a hacer Gastarle conjuros Al Tuntún Como mucho se podría Se podría poner Escudo de fe Que es acción bonus Por lo tanto Aún podría retrasar acción Pero claro Si ya se está poniendo En defensivo Que le dará desventaja No haría falta Creo yo Vale Se pone en defensivo A ver cuánto es un mal Es el turno De los brox Ahora Van volando Y no siguen Ahora Seguramente A ver El de la derecha Si básicamente Porque como hay Un brujo Que le está lanzando rayos Y está conectado Por esa energía Pues sobrevuela Y se va directo Hacia Donde está Dandrak A ver Y los otros Prácticamente Es que Los que le están Atacando Están muy lejos Así que Van a sobrevolar 60 pies Para irse a donde Están estos De aquí 60 pies Bueno No son 60 Son menos Lo que ha llegado Pero que Pues sobrevuelan Vale Y veis que se van Hacia los lanzadores Que les están atacando O intentándolo Por lo menos Y veamos Este primero Lo que hace Es una cosa Es que llega A todos A ver Llega a todos Vale Hacerme todo Es una tira Y elevación De constitución Lo que faltaba Vamos allá Vale Es que Todos menos Alvira y yo ¿No? No, no Todos Todos Son Ah Todos Todos Vale Si veis que Cuando empieza A sobrevolar Cuando se acerca Hacia donde está Dandrak De De sus alas Empieza a salir Como una especie Como de esporas Que se extienden Y se forma Como una nube A vuestro alrededor Venga Venga Por favor Estas tiradas Toda la noche Vale Perdón La dificultad No la he dicho La 14 Menos mal La pasáis Bien Pero Vale Vale Así que nada Se tira de constitución Nada más empezar Pum Nada Vale Salvación de constitución Vale Es pantallos azul En Perno siglo XXI O en 2020 Así 2021 Pues se la lleva Vale La pasas también Pues nada Ves que Empezáis a tosear Y os tenéis que cubrir La cara un poco Con algo Con el brazo Con algún pañuelo Con lo que sea Hasta que Bueno Mientras está esa nube De esporas A vuestro alrededor Pero cuando viene el viento La sopla Y se la acaba llevando Y no habéis Habéis ido subiendo Mente rápidos Como para No No respirar Gran cantidad De esa De Esa sustancia Y lo poco Que habéis respirado Parece que vuestro cuerpo Lo soporta Vale Lo aguanta Ese es lo que hace Ese Vale Y el otro Vale En este caso Wanda y Alvira No Vale Pero Dantra Galada Esmeralda Y Arryn Si que tienen que hacerla Es su Otra idea De salvación De constitución A la misma dificultad Vale Porque el que está abajo Ves que cuando se posa Emite un chirrido Una especie De graznido Extraño Y gutural Que os Taladra los oídos Tenéis que llevaros Las manos rápidamente Para evitar el dolor A ver Vale Wanda la pasa Entiendo Wanda no Estás de Andes Wanda no tenía que tirar Esmeralda Ah vale Es de Esmeralda Vale Pues Esmeralda la pasa Orrin también Galada no Y Dantrack Dantrack Sí Vale Entonces Galada Estás Aturdida Hasta el final Del próximo turno Del Brock Vale Eso es que Cuando estás aturdido Si no recuerdo mal No puedes hacer Casi de nada Si has pasado La luz No tengo que hacer Nada de Salvación Por el conjuro Vale Por la concentración Entiendo No te han hecho daño Ninguna Así que Ya está Aturdido No puedes moverte Yo lo voy a escapar De hablar de la luz De cortada Fallas las salvaciones De fuerza y destreza Si te atacan Van con ventaja Una fiesta Y no tienes acciones Así que básicamente Tu turno va A no ser que alguien Haga algo por ti Antes Tu turno va a pasar En blanco Vale Vale Y para recuperarme Esperar a que se termine El turno Cuando se acaba El turno Del enemigo El próximo turno Del enemigo Se pasa Así que nada Esmeralda Vuelves a este turno Pues Viendo que la magia No ha funcionado Todo lo bien Que debiera Vamos aquí A meter A melee Esto Y Hace luego Otro ataque También Con esto Vale Vale Esos tres ataques Hace Esmeralda Pues el primero Y el último Impactan Y Vale La segunda Es una espada De plata Y la primera Es una espada Mágica Más uno Vale A ver La espada Mágica Más uno Hace Doce De daño Doce Y la espada De plata Siete Siete Es Perforante Vale Pues Esmeralda Básicamente Lo que ves Que con el Primer ataque Le Corta Esa criatura Le empieza a emanar Esa sangre Una sangre Espesa Viscosa Negruzca Y le Parece que Le ha hecho Bastante daño De hecho Se retira Cuando le Cuando le Golpea El segundo Ataque Debido a que Se retira Falla Y Rápidamente Con la otra Mano Intenta Cortar Con su espada Corta Esa espada Bañada En plata He sido He sido tan Efectiva Contra tantos Y tantos Hombres Lobos Pero Esta vez Parece que Contra estas Criaturas No es tan Efectiva Como podría Ser Vale Vale Gala Nada No he dicho nada Gala Perdón Horrible Vale Al notar Todo esto Cojo Cojo Mi bastón Que Que llevo Y Empiezo A murmurar Unas Unas Parabras Y Veis que El Toda una zona Más o menos Esta zona Se llena Como de Ese Ese Efecto que hay En la carretera Que ondula Todo Por culpa Del calor No se como se llama El efecto En cuestión Y tiro Slow Como puedo Decir que Criaturas son Afectadas Obviamente Serán los dos Bichos estos De miedo Vale Tienen que Hacerme Si mal no recuerdo Sabiduría A 15 Hijos de puta Y la pasan Pues Pude Si la pasan ¿Les pasa algo O no les pasa nada? No, no Nada, nada Que he gastado Un slot Vale Bien 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 Vale Algo más Horrible No, 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 no No, 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 no No moverme y ya está A ver Uy, no tanto ¿Se cayó? No, no, no Me retiro de eso ¿Dónde demonios? ¿Quién me mandaba a mí Venir hasta aquí? No lo viste venir No lo vi venir eso Dantrack, dale a lo tuyo Vale Ya sé Sé que soy Mr. Preguntas Perdonadme, ¿vale? Tranquilo Estamos para eso Siempre Siempre que lo leo Las interpretaciones que yo hago Me quiero asegurar Que son las que Todos Tenemos en común Estamos hablando quizá De que eres un poco Mushkin No, no No es por ser Mushkin Sino porque no quiero Hacerlo automático Y que luego resulte Que lo estaba haciendo mal Vale Claro Yo ahora gasto la acción ¿Vale? Para Hacer automáticamente El hechizo No tengo que volver a tirar La tirada de hechizo Pero claro Entiendo que son los 4 dados de 12 Que no es un dado de 12 nada más No, no Son los 4 Son los 4 Claro, claro Que esta explicación está así Pues de cuando lo tiraba Nivel 1 Lo Lo Que A veces hay Confusión Es como te ha pasado a ti Es un Si sacas un crítico Deduzco que no se mantiene el crítico A lo largo del hechizo Si no estaría muy roto Si no, claro No, porque tiene que hacer tirada cada Si no, el brutal es tirada cada turno De daño, ¿no? No, no, no Es automático De daño sí De daño sí De daño sí, claro Pero el Este es automático Entiendo que no Que el primer El primer impacto ha sido crítico Pero ahora son Tiras los 4 de 12 De mantenimiento La lógica dice que Son los 4 de 12 Pero me he encontrado con esa pregunta Con este tipo Con este chico En cuestión Vale Vale De momento Hasta que se rompa la concentración Sigo lanzando esos rayos Que ya me ha explicado el director de juego Que es Están quemando Pero no parece que le hagan Todo lo que debieran A estas alturas O quizá una criatura más débil Ya estaría carbonizada Pero eso no significa Que yo me detenga De hecho al verme solo Ahí con la criatura Danzando rayos Grito Estaría bien algo de ayuda Vale ¿Haces algo más Dandrack? No, no, no Vale Wanda Vale Pues yo Viendo esa situación Que Dandrack solicita ayuda Pero que Galada Está un poco como Como ida Voy a correr Más bien a su lado Vale Me da bien el movimiento Voy a Hacer un ataque Normal Y corriente Impacto Imagino Con un 25 Perdón Así que Gasto Un Dado De Superioridad Es que esto Como son cosas nuevas Tengo que ir Poco a poco A saber cuál es la que quiero hacer Vale De momento Lo has hecho 9 Vale La que quiero hacer 8 O 8 Eh Sí Vale 9 9 Que voy a una mano Y no es mágico ¿Verdad? No es mágico Ataque y distracción No es Vale Para hacer el Wadding Attack Como se llame Tienes que hacer una tirada De salvación De De sabiduría A dificultad 3 Dificultad 14 Yo Sí La paso Mucho Vale Pues nada Vale Bueno Añadiría El dado De superioridad Al daño Que eso sí que no No me lo niegas Así que en total Serían 11 De daño Cortante Y me gasto Otro dado De superioridad Para hacer La orden De ataque Para decirle a Esmeralda Que es la que está aquí Más Más cercana De Atácale otra vez Parece que le haces daño Y para que estrenarla Puede hacer Un ataque Vale Impacta Te hace 9 de daño Algo más Voy a quitar No Nada más Pues Alvira Y Alvira Yo creo que sí que iría Al lado de Dantrack Hacer frente Al Yo creo que Puede irse abajo También Y seguir Durando Dantrack Me parece Me parece Buena estrategia Claro Porque ya está En el suelo La bestia Bueno Creo que tengo Las mismas tiradas Que solía tener Ah vale Pues 8 de daño 8 de daño Este sí que es mágico Sí que Lleva el hacha Sí Vale Ahora cuánto meten Los castigos De Depende del hechizo Hay el slot que usa Sí Depende del nivel de conjura Si no me acuerdo mal Ah vale Que sigue Depende Vale vale Pues lo miro Y ya para el próximo turn Vale Pues a ver El turno de los blocks Eh Perdón De la criatura Que no sabía lo que El de Arriba a la derecha Que había hecho La La nube de esporas Vale Voy a ver si se recarga Pero va a ser que no Como Desde aquí Estáis todos Una silla de aquí Si son 20 pies Vale Pues va a emitir un chillido Que este no lo había hecho Vale Así que salvación de constitución Dificultad 14 para todos Para evitar estar aturdidos Por el chillido Toma Yo también Yo también ¿No? Sí Todos Porque está La 20 pies De la parte de abajo Es el Alvira He de decir Que es el Alvira Dan tras las pasas Porque estás al lado de Alvira Ah Guay No Yo no Es gracioso Que Falle a Orrin Y Alvira Es gracioso Que Gala Falle las tiradas De salvación Salvo las de constitución ¿Sabes? Es la que me hacía falta Que fallara ahora Vale Pues entonces Orrin Está aturdido Y Alvira También está aturdida Alvira Vale Son los que están aturdidos Esto ha sido Por aquí Por este lado Y ahora El otro Brock El otro Brock Que va a atacar a Yo creo que a Esmeralda Que es la que más daño Le está haciendo Pobre ese ataque mágico Así que va a atacar A Esmeralda Que no está aturdida No Por lo tanto Voy a hacer esto Este Y este Vale Bien Por Dios Si lo ibas a ver Ataco a Gala Estaba aturdido Y le daba con los dos Vale Bueno No te da Efectivamente Vuelve a ser el turno De Esmeralda Que Repete Ay que penita Bueno Menuda Juli Menuda pinta Pues Veintiuno Veintiuno De daño Mágico Y cinco De daño Cortante Es verdad Que los últimos No son mágicos Cinco es del crítico Vale Galada Ya puedes actuar Pues Suelto arco Y Cojo la espada A dos manos La espada láser A ver Joder ¿Sabes qué pasa? Que tengo la ficha tan pequeña Para ¿Qué? Para poder ver todo Pues Vale Pues son Diecisiete ¿No? Sí Diecisiete Diecisiete No tiene nada No es un dos muertos ¿Y el Coloso? El Coloso Pensé que no lo habías dañado ahora Y se lo iba a poner ahora Entonces Ya estaba dañada Vale Pues Un de ocho Sí, sí Claro Un de ocho Sí Si no sube O sea que son Veintiuno No sé si sube con los niveles El Coloso Míratelo Porque igual Al de estos Pues espérate Creo que no Creo que no No, miro Si queréis No me suena Y la marca del cazador tampoco Tiene Lo único que hace La marca del cazador A mayores niveles Es que dura más tiempo Vale Tienes otro ataque ¿Otro ataque? Sí Que falla Sí ¿Y esto? Horrindo ¿Estabas atordido? Sí De atrás Voy Como siempre estoy muteado También me desmuteo Pues yo voy a seguir a mi rollo ¿Para qué nos vamos a engañar? Cuando lo enganchas ya está bien Claro O sea No me voy a poner No me voy a poner a dar He intentado De soltar con el aturdimiento Pero no No ha funcionado Claro A ver 34 Eh Hostia Espérate ¿Entra vez Ahora 35 Sí, sí Pero Espérate Que tengo que Estoy demasiado Especho Como ahora mismo Para Para 17 Para hacerlo de cabeza Vale Y ya está, ¿no? Eh Sí, sí, sí Yo sigo lanzando rayitos Hasta que alguien me pare Bueno Pues si es ahí Con esa Esa lucha encarnizada Y con este lugar Que está todo Si ya normalmente Barovia ha estado a oscuras Este lugar Con tanto Con tanto viento Tanta nieve Se ve aún más oscurecido Y ahora veis Como esos rayos Iluminan la montaña Como le impactan En el pecho A esta criatura Y vas manteniendo Ese control Eléctrico Sobre ella Que parece que Poco a poco Eh Va a ser Va a ser Haciéndola ceder Wanda Yortum Vale Pues yo Hago un ataque De 5 De daño Maravillosos Pero al mismo tiempo Que estoy golpeando Digo Venga Galada Dale otro Golpe Puedes acabar Con él Y me gasto Un dado de superioridad Para que Galada Haga otro ataque Vale He escrito Que lo que decía Arthur El asesino De Colosos Es plano Un D8 Y la marca El cazador Solo modifica El tiempo Que está Marcado Vale Pues Lo ataco Entonces Solo hace un ataque De verdad Un ataque Un ataque Si yo renuncio A un ataque Y permito A un aliado Hacer un ataque Vale Falla Y el tema De marca De cazador Asesino de Colosos Si sigue contando En este ataque El asesino De Colosos El Colosos No La marca El cazador De verdad Porque es una De fortuna Pero bueno Con así Nada De marca De cazador Si Vale Es cada vez Que hace ataques Vale Vale Pues a ver Es el turno De Lebrock Han hecho Los dos El chillido Asturidor La esesora Se lo ha hecho Solo uno Vamos a ver Si la recarga No la recarga Así que El que está Con Dantrack Va a intentar Golpearte Intentar Quitarse Esos rayos De encima Como pueda Pues no Tiene Y el otro El otro Pues viendo Que Galada Ahora le ha Atacado Esa presión Que estaba Quieta Aturdida De repente Se ha movido Ha sacado Esa espada Radiante Y ha empezado A golpearle Haciéndole Bastante daño Se va a girar Y va a intentar Morderte Y arañarte Gasto mi reacción Para darle Desventaja Si acaso Creo que falla Igualmente Creo que si Pues con 14 Ah bueno No ¿Cuánto tienes de CA? 16 Claro Es lo que te voy a preguntar Tengo 14 Pero Si son ataques Múltiples Son 18 En el segundo Me parece Cuando te atacan Otros Y te subía la CA Vale Pues si El primero Si que te pegaría Incluso con desventaja Porque es un 14 Y hace 12 Daño Perforante Pero el segundo No hace falta Que haces tu reacción Si eso Wanda Porque el segundo Galada Ya Se anticipa Él Y puede esquivar Esa garra De esta criatura Intentar Arrajarla De arriba Abajo Y creo que Si ya he hecho los dos Esmeralda Si Ana Si yo creo que esto Siempre se declara Se declara antes De las tiradas En todo caso Si yo 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 entiendo que si Pero que tengo que decir Que eso que no Esmeralda Hola Uf Madre mía Se ha cansado Y ya venía abajo Muchas buenas tiradas Al principio Vale Bueno Para emeralda Nada Ganada Vuelve a ser tu turn Pues allá vamos Pues Le das Si Le das Mucho además Son 24 Vale Le haces Un enorme corte En el pecho Que no lo mata Pero prácticamente Y ahora el segundo Sin asesino Colosos Que también le da Y Lo matas Si quieres narrarlo Puedes narrarlo Me imagino A A Wanda Golpeándolo Con los hombros Con todo lo que puede Para intentar Facilitarme a mis lobos El ataque Y En ese momento Introduzco La espada Como mantequilla En el cuerpo De Ese bicho Y le abro un canal Pero a la vez No sale nada Porque lo voy quemando A medida que va Perforando Se va cautelizando Veis como cae La criatura Delante de vosotros Y es el turno De Orrin Y ya puede Volver a actuar Bien He visto He visto que La mayoría de hechizos No funciona Pero Creo que no es el hechizo Si no es el daño Que le hago Por lo tanto Voy a tirar Orbe crumático A daño de Ácido Porque Si A nivel 1 Vale Entiendo que Entra Si 17 daño de ácido Veo alguna Mejora Sigue pareciendo Que no le hace Tanto daño Como Debería No En este caso Ves que si Que el ácido Le impacta Y empieza A hacerle Diferentes quemaduras Por el cuerpo Y si que parece Que le afecta Más que lo que Estaba haciendo Hasta ahora Ven 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 Ácido Chicos Ácido Mientras veo Que cae Un A espadazos Y yo Bueno No creo que Tenga mucho ácido Esta gente No Me quedo Me quedo ahí Puesto Pero el ácido También funciona Exacto Vale Me toca a mi Ahora va a cambiar Y no va a hacerlo Yo Eh no Si Si voy a hacer Lo mío Iba a pensar Cada Cuántos segundos Será cada turno 6 segundos 6 más o menos Vale Esto lo he hecho Tres veces Dura un minuto Ok todavía me queda Son 10 turnos Vale pues Lo he dicho Sigo Con lo mío Sigo A mi rollo Vale 31 Loma Por fin Cuando ya Ya empiezo A mostrar Signos De agotamiento Después de Mantener Esos rayos Mágicos Saliendo De De mis manos Finalmente Explosiona Me cubro Me cubro De vísceras Y sangre Y demás Albina También Así queda Más guapa Vale Pues Bueno Estamos todos bien Digo mirando A ambos lados Sí Perfecto Continuemos el camino No ha sido más Con contratiempo Ves que tanto La cerca Como el muro De llamas Todo eso Sigue exactamente igual No se ha inmutado Para nada Ya no estuve En la sesión anterior Pero por lo que has escrito Entiendo que Wanda Tú intentaste pasar O te acercaste a la puerta ¿No? Te acercó por un muro De los que Sí, sí, sí Yo te empecé a trepar Por Claro Es lo que he explicado Antes La puerta Estaba más alta ¿Vale? No recuerdo Cuánto era la altura Pero estaba más alta Que los muros Y los muros De al lado Que de hecho Si la imagen Está de la izquierda ¿Vale? Que pueden ver Que son más bajos Tienen 20 pies Y tienen esa especie Como de pinchos Hacia arriba En uno de esos Colgaron una de las cuerdas Y empezaron a escalar Pero al empezar a escalar Se lanzaron hacia ellos Las criaturas Claro, a ver Como esta Como Wanda Y Orrin Son precisamente Nuevos en el grupo Yo Anteriormente Estuve bastante silencioso ¿No? Siempre tengo Un cierto recelo A los miembros nuevos Y lo que puedan pensar Yo lo que le digo A Wanda Según dice eso De Sigamos adelante Fue este Fue este quizá Demasiado imprudente Lanzándote Tan alocadamente A A salvar este Contratiempo ¿Tienes otra idea Acaso De cómo cruzar? Las cosas requieren Quizás Un cierto estudio Previo Con este Estoy con el muchacho Wanda Ya empezamos Ya podremos Estudiar las cosas Cuando estamos En una taberna Calentitos No te digo nada Porque Yo Yo Es como Si me hace frío Me adelanto Negando Negando con la cabeza Sin decir nada Hacia la Hacia la puerta esa Que no hemos Inspeccionado En ningún momento Y hemos decidido Entrar Pero porque vamos Con mucho prejuicio Del pasado Si No 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 Si Los jugadores Razón teníamos Claro Cuando me dicen Cuando me dicen Cuando me dicen No habéis intentado Acercaros Es que ya En el pasado Lo hemos intentado Y no ha salido Vale Cuando te acercas Oye es un chirrido Chirrido Perdón Ese chirrido Provocado De Por el metal Rozando contra el metal Y ves como La El rastrillo Empieza a levantarse Lentamente Pesadamente Y os deja paso El rastrillo El fuego sigue ahí Bueno Parece que Esas criaturas Eran los guardianes De Del rastrillo De la puerta Así que quizás Haya algo más Para hacer Que ese fuego Desaparezca Ahí no lo voy a negar Orrin Es mucho más Ducho que yo Para lidiar Con esa clase De obstáculos Yo quiero Quiero ver la puerta Con mi visión De detectar magia Que tampoco es que me vaya No sé si me dará mucha información Estoy casi seguro Que esto es algo mágico Pero bueno Así lo descarto Está bien saber la escuela Ni que sea Pues efectivamente La Las llamas Son mágicas Eh Y de que hice la escuela ¿Verdad? Sí Sí Vale Te lo digo ahora Bueno a ver Si hay otra cosa mágica Aparte de las llamas Pues también Es de abjuración Vale Vale Más eso Es mágico Es de abjuración Y aparte de eso Eh No ves que haya Nada más mágico Por aquí cerca Vale A ver Había que comprobarlo ¿Vale? Lo mismo había un interruptor Que ponía aquí Joder aquí Pero no Ojalá Pues nada Yo veo eso Y sí que lo menciono ¿No? Evidentemente Las llamas No tienen un origen natural A abjuración Es Tú sabes de magia ¿No? A abjuración ¿Te suena eso de algo? Te lo digo mirándote a ti Orrin Señalándote hasta con el dedo Sí Es un Un segundo Un segundo Que no recuerdo Si de abjuración Era la defensiva Sí O era la de En la defensiva La defensiva ¿Verdad? Sí Vale Me acerco Como sin prestar atención Al dedo Que me está señalando Desde arriba Eh La puerta ¿Ese fuego emite calor? Bueno Pregunta Porque si no No me acerco tanto Obviamente Sí Emite calor Ah bien Toma el campamento Aquí Estamos calentitos Eh Y en la puerta Desde este lado Se ve algún tipo de grabado Algún tipo de Que diga Vale El fuego Sale No No es que salga Pero mágicamente sale De este sitio en cuestión Donde está anclado el hechizo Para poder Yo no sé Romperlo de alguna forma Eh No No ves que hay ningún Nada que te indique Donde proviene Parece que simplemente Es como que hay una Una cortina de fuego No parece que sea como que Está cayendo fuego De algún sitio Es simplemente como Una Es una pared Una cortina Igual depende De como quieras hacerlo Con lanzarlo Directamente a la cortina Te valdría No, no Tengo contra conjuro No Disipo la magia Ah vale En ese caso No ves que hay nada Que sea como el El lanzador Nada ni nadie Obviamente Eh Envío a A mi búho Que en la sesión Enterior Tenía nombre Ahora no me acuerdo Lo cual le puse Hacia el otro lado Y me Me aparto un poco Y pongo los ojos En blanco Y veré Desde los ojos De De mi familiar Para echar un vistazo Al otro lado De la puerta Simplemente Vale Tampoco ves Al otro lado Al otro lado Que haya nada A través de los ojos Ningún activador Ningún botón Ninguna palanca Como de alto Como de alto El fuego Cubre toda la entrada Pero porque nos estamos parando Delante el fuego Porque el camino acaba ahí Creo que no podemos hacer como antes Intentar escalar Claro El fuego ¿Cómo escalas el fuego? No Por referente ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Cuándo? La primera idea Que tuvimos De los dioses Habías empezado Empezado a subir De hecho Yo escalé la valla Yo escalé la valla Yo no tenía intención De escalar el muro No, pero No hay No hay valla Es el muro Y luego está La puerta Lo que tú estabas escalando Es como Por así decirlo Esto no Un lateral de esto Esto de aquí Hay que enseñarlo Lo que está en un lateral Con el pincho Sí Lo que hay en la imagen ¿Ve la imagen de la izquierda, Diego? A ver que no O sea Al lado de la puerta Donde estamos Aquí Vale Vale Tú has intentado escalar Vamos a decir Por aquí ¿Vale? Y esta carga Ahora se movieron Claro Y esta carga Se movieron Ahora Orrin Al acercarse a esta puerta La puerta se ha abierto El rastrillo se ha levantado Vale 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 Que tenía otra Yo estaba viendo otra cosa En mi cabeza O sea Yo veía que esto No tenía piedra por encima Y que era ahí Donde estaba tratando de escalar Así que Claro Entonces el fuego Está como detrás O en el interior De este túnel ¿Vale? Y por cierto Wanda No, Wanda ¿Quién es que está adelante? Así está Wanda Pero no sé por qué De ir hasta la orden Que es el que se ha acercado Sí Escucháis otra vez El chirredo metálico Y veis como a la puerta Empieza El rastrillo Empieza a descender de nuevo El fuego está suficientemente caliente Como para quemar Si me hubiese acercado En ese momento Voy a probarlo Ya, pero quizá me quedo Los barrotes Son suficientemente grandes Como para una criatura pequeña Que puede pasar No, no podías pasar por el medio De los barrotes Pero vale Muy estrecho Y en cuanto al aire Fuego A ver, la sensación que te da Es de que el fuego Es fuego Vale Es fuego normal No es que A pesar de ser verde Quizá lo que sea verde Es porque es mágico Pero la sensación es De que está caliente Y que posiblemente queme Perfecto En cuanto veo Que va chirriando De bajada Salgo Perdón Salgo Salgo de ahí Vale A lo mejor hay que dar Un base de fe Orrin Claro, claro Estaba pensando en eso Y digo No voy a ser yo Que en ese paso ¿Has visto la forma De cruzarlo, Orrin? Orrin Vuelve a repetir, por favor Que me han rusheado ¿Has visto la forma De cruzarlo, Orrin? Las llamas son muy altas ¿Las llamas son muy altas? Sí, lo cubren todo Cubren todo el túnel Vale, vale No hay ningún resquicio Ni nada por donde se pueda pasar Intentar saltar por encima Agarrándonos al rastriño O algo por el estilo Hacer algo Que lo hacía Pero nada Ahora sí ¿Qué decías, Wanda? Que si has encontrado Alguna manera De atravesarlo A no ser que Algún voluntario Quiera dar un salto de fe Señalo la cuerda Y digo Es lo más mejor Creo yo Bien Pues continuamos Donde lo dejamos Yo miro las estatuas Que hay en el lado De la torre Y digo Mientras que no se muevan Esas Todos bien Vale, entonces Vais a A intentar escalar ¿Verdad? Sí Sí Vale Sí Pese a mí Pues atlet Prueba de atletismo Más que eso Voy a poner un 14 Voy a poner un 14 Porque creo que Haces un poco más Lo estándar Pero como aquí hay viento Esto está helado Resbaláis Al intentar subir Incluso vuestras manos Al agarrarse a la cuerda Os duelen Se acuerda que ya vayan un rato Allí Ya se estaba congelando Voy a poner eso Vale Sí, pues es por eso Porque se ha congelado la cuerda La otra vez lo hice muy bien Me acuerdo yo Y bueno Sí La verdad es que lo que se gastó Sí, por eso Sí, sí Pues ves que te Te empiezas a Intentas subir Escalar Y te empiezas a resbalar ¿Vale? Con la pared congelada No puedes ni siquiera avanzar En En ese primer tramo Vamos a tener que Hacerlo de nuevo Esto está congelado Caliento un poco las manos Pego unos saltos Para entrar en calor Antes de Intentarlo de nuevo Con más decisión Se me ocurre un plan Muy maligno La verdad Ves Ahora sí Me faltaba calentamiento Vale Me vuelvo a ser un crítico Como la otra vez Bueno Ya me entendéis Lluve ya está arriba Vale De un tirón Vale Me voy a quedar arriba yo Para prestar ayuda A la gente Según Tintando la cuerda O justo de darnos La mano Para cuando lleguen A mi altura Y Que les facilite un poco Que no era demasiada altura Pero bueno Fácil tampoco es Una cosa Mientras Wanda está haciendo esto Es que al final Tengo que hacerlo ¿Vale? Porque es por el personaje Yo Yo que He hecho lo de detectar magia Solamente he mencionado Lo de que son mágicas Y Y que es de la escuela De la juración Pero entonces Se me ocurre algo Y digo Esperar Esperar Si son Son mágicas Lo puedo percibir Pero son inofensivas Esmeralda Cruza Hazme caso Créeme No pasa nada Y la intento engañar A ver si Da ese salto de fe Confía en mí La digo Con Con esa cara de cordero A mi me gustaría Decirla No te fíes un pelo A ver Si me consigo O sea Si tiro alguna tirada Y me doy cuenta De que Tantras la está intentando engañar Es como Para decirla Tantras Te das cuenta Que esta es la única esperanza De llegar al otro A ver Siendo un penejota Y estas cosas Te voy a pedir una tirada de engaño Claro Claro Ahora aquí tan sale La tirada de engaño Y entonces ya decimos Si Cuento de fiar o no Además si has dicho Que esa abjuración No ilusión Ahí Yo no sé si va a colar Si hubieses dicho Si es de ilusión Es per explicación La verdad Para detentar estas cosas Eh Si 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 Yo lo digo De un De forma muy natural Eh Si esta abjuración Pero es Da la sensación Como que es una prueba de fe Eh Para Pues Aquellos que vengan aquí Esmeralda Que hasta el momento No tenía No tenía motivos Para desconfiar de vosotros Y Basándose quizá En su experiencia En que Si que es cierto Que alguna vez Ha tenido que hacer Una Una prueba de fuego Para Para entrar En un sitio De poder Cree esas palabras A A pie juntillas Se acerca hacia la puerta Escucháis el chirrido Que se vuelve a abrir el rastrillo En los que estáis abajo Vale Wanda Wanda que estás arriba Escucháis el chirrido Pero no ves que está pasando Y Esmeralda Se acerca Hacia Hacia el fuego Alguien tiene que hacerlo Y a lo mejor esto es mejor solución Que Matarnos escalando Confiar en ti Dantrack No puedo hacer Nada para hacer El trank Es razón Se ha comido un engaño muy fuerte Puedes intentar agarrarla Si quieres O hacer alguna cosa así Yo ahora mismo el corazón Me late a mil por hora ¿Sabes? Porque sé que si Si algo sale mal Esmeralda Es posible que muera Pues dime ¿Qué hago? Pues A ver Si quieres interponerte A ver Acércate a donde está ella Y Que digamos que Estaría en esta parte de aquí Vale Yo me Me imagino Está a punto de subir Pero oigo esto Y digo Ah A ver si es verdad Me fío lo justo de esta gente Pero a ver si es verdad Y ves el pequeño Nomón Mirando Pero subid Te acercas A donde está el rastrillo Entiendo A intentar retenerla Si claro Galada ¿Qué quieres Galada? Quiero parar a Esmeralda No te lo preguntaba Esmeralda Propiamente Ah vale vale Perdona ¿Qué? ¿Qué estáis intentando hacer? Dantrack Dice que Que ha detectado magia Pero que Esto es Que no es mortal Es Yo creo que Lo que menos haría Sería De fiarme De este De Dantrack No temas Galada Imagino que todos Nos estamos enterando ¿No? Si todos Ahí al lado Salvo banda Que está arriba En la Exacto Ya subiréis No temas Galada No detecto peligro ninguno Sabes que Puede pasar Si perdemos A Esmeralda ¿No? Que no llegaremos A encontrar Al bardo Pero a lo mejor No la perderemos A lo mejor Es la única manera De pasar Quizás solo Solo queme un poco Sea un bautismo De fuego Y Y ya está ¿Pero vais a subir ¿O qué? He de averiguarlo Es el camino Más rápido Y más seguro Bueno Más seguro Pero Pero Que tenemos una cuerda Por la que subir Si nos caemos Desde arriba Nos partiremos El cuello Y eso sí que Siera mortal Pero es que No tienes por qué Caerte Podemos ayudarnos Mira Aguanta Casi Casi se resbala Y se rompe Una pierna La cuerda Está congelada Está mal Hazme caso No pasa nada Pasa tu primer Pasa tu primero ¿Pasa tu primero, Dantra? No puedo Tengo Tengo Estoy detectándolo Tírame Estoy concentrado Ahí Ahí me hace Ahí me chirría un poco Aflogea el engaño ahí A ver A ver Pero De acuerdo Pasaré yo Para que confíes En mí Y me acerco a Esmeralda Vale Hazme una tirada De presionación Galada A todo esto Y con un menos uno A carisma Yo medio intervengo Diciendo Da igual Quien pase Pero O lo probamos O subimos Que me estoy Haciendo vivo Aquí Y me Acurruco Y me Acurruco Un poco Dentro Estás al lado De la cortina De fuego Y de esmeralda Parece que Empiezas a dudar Por las palabras De Galada A ver Estoy notando El calor Porque estoy ahí cerca También Ahora mismo Como jugador Estoy dudando Porque lo que Lo que me sale Del cuerpo Hacer es La empujo Vale Pero Sé que Si lo hago Es muy posible Que mis compañeros Después vayan a por mí Se me misten Del todo conmigo Así que No me la voy a jugar Vale Y Viendo que No es 100% necesario Si veo que Que no Cruza No intervengo No No llego a empujarlo Si no Nos estuvieran Observando Vale Pues Estás muteado Estás muteado Si perdón Digo que Puedo intentar Meter un brazo Si se empieza a quemar Es como Mierda Pues Te mira Esmeralda Te mira Y parece que Las palabras De Galada Hacen Hacen Mella En ella Quizá Quizá Es arriesgarnos Por nada Probemos la cuerda La miro Directa Entre los ojos Defraudado De acuerdo Si tienes razón Tienes razón No No es bueno Fiarse De De mis poderes A veces Mientras más Digo en mi interior Qué buena leche Y tanto teatro Para nada Y voy a Intentar subir Por la cuerda Ahí Pero aún así Creo que hemos perdido Una oportunidad Para que Nos enseñe Cómo se pasa Por el fuego De manera segura Voy a subir Por la cuerda Tira Tira el letismo Mientras yo estoy De 100 allí Si Dandrack Que mete O no Que mete No Voy a intentar Subir por aquí Yo te dejo pasar Y te miro Con desconfianza Ignoro los comentarios De galada Para mí Intentar minar Sí Vale No subes Empiezo ahí A subir Subo un poco Y son Venga Venga Orrin Da un salto Podéis ayudarle Yo creo que Si le eleváis Lo suficiente Orrin Una cosa No es por ofenderte Pero creo que es más fácil Si subimos los tres Tú te quedas abajo Te atas la cuerda A la cintura Y tiramos de ti Cuando estemos arriba No sé si eso Ofenderá tu orgullo No En mi caso no Es muy posible Que otros Pero estamos Estoy en un páramo helado Así que es lo único Que el orgullo Es lo que menos Me importa A estas alturas Bueno yo lo digo Porque a los enanos Si que lo ofendes Si te metes con su tamaño Y es que Digo Cuando dices lo de los enanos Miro la Miro la La super chaqueta Que llevo Que es como Muy enorme Para mí Y me acurruco adentro Que estoy haciendo Como un poco De horno Y Dejo que suban Los demás Pues el que vaya a subir Que tire Yo puedo tirar Atletismo Acrobacias En lugar de atletismo No No en este sitio Vale Voy a intentarlo Con ventaja Mira Entra No No entiendo Pero Cuando suban La primera En la primera Tirada Así Porque Podrás ayudarles A acabar de subir No Es que el otro día Me dijiste Que ya con la cuerda Daba ventaja Así es verdad Cierto Pues si tira con ventaja Es verdad No me agarra No me acordaba De la cuerda Estaba contando Con que tú estabas de arriba Ayudándole solo Vale pues Vale pues Serían las dos Vale Pues con ventaja Pues la mesa Pues si empiezas a subir Estás a la mitad del muro Yo que no quería interrumpirles En lo que Han estado No habiendo nadie En mi rango de visión Y han estado por ahí De chachara Lo que he hecho ha sido Disponer otra cuerda Atarla Y ponerla para poder bajar Bien A ver si me agusten Trabajador Trabajadora Eh ¿A dónde te retira A Dantrack? Porque ahora estás a la mitad Eh Voy Está normal ¿No? No lo Con ventaja Con ventaja En todas las metas Todas ¿Quién quería en Meralda? ¿Esmeralda o tirad por Alvira? Da igual Sí, iba a tirar por Alvira Vale Ayudo a Alvira Buah Sube del tirón Sube del tirón Muy bien Sube con el bombero Y voy con Esmeralda Con ventaja, eh Sí, es que no sé si No, no me da Ah, vale Lo he tirado todavía No sube en Meralda Cuidado Esmeralda, cuidado Sí, seguramente Se escurra El fuego es más apetecible ahora, eh Sí, esmeralda empieza a verlo Maldita sea No sé si seré capaz de subir Quizá debería probar por ese fuego Eh, ¿vas a volver a intentarlo o...? Sí, sí, le he dado Pero que la cuerda resbala mucho Voy a ver si tiene algún hechizo Mira Mira a Galada Mira a Orrin Que son los que quedan abajo Ese muro de hielo Salvo que me digas que tiene un hechizo Va a ir por el fuego Además yo soy hijo, puta Yo le estoy diciendo desde arriba Esmeralda Confías en mí Confías en mí Sí, Jack Ya no tengo nada que ganar Pero es por joder ¿Quién queda abajo aparte de envío? Yo, yo y esmeralda Ve tirando porque ves que esmeralda se aparta Está frotando las manos Soplándose un poco Te hago gesto de subir, exacto Si vamos a parar de los primeros juegos Soy trepar de verdad O sea Bueno y esto lo justifico porque tengo No sé, fuerza bajita pero Galada empieza a subir por esa cuerda Y cuando está En esa escalada Ves que Del roce Con el Con el Filo De hielo Y de esa punta afilada en la que habéis atado la cuerda Se acaba rompiendo la cuerda Y galada es calada al suelo Esa es mala baba Ya lo sé Lo sé con una pifia así que Dejadme que me Que me recreen ella Pero has dicho que iba con ventaja Está ahí es cierto Qué putada, eh Qué putada, con lo bien que me voy a quedar que eso Sin pasar es por el fuego Vale, pues nada Tenemos más cuerda, eh Tranquilo Déjame Déjame una tirada más Que yo te hago la pifia ahora Que se para Para mí Es cojoluda Mira, mira Mira Aquí la tienes Pues no No, no Pero estás en el mismo punto, eh Ah, bueno, no De 18 Nos joder con la ventaja, coño Eh Pa' que la das Pa' que la das Ya, ya Pues con 18 Sí, con 18 Empiezas a subir Haz otra tirada Porque ahora estás en la mitad Del puro Ahora es lo jodido Porque ahora si Te caes Ahora se rompe Es que pifia Se rompe y me caigo A ver Tienes que sacar dos pifias Va Sube Te cuesta un poco Pero con ayuda Acaba subiendo Me pesa el culo Me tienen que coger así Y quedan Orrin y Esmeralda Que Esmeralda Ve que Orrin no va a poder alzarla Que ella no está pudiendo subir Y no tiene ningún hechizo ¿Verdad? ¿Me lo confirmas? No, no hay nada aquí yo Que me diga Que Que la ayude En esta situación Te ayuda Orrin A subir Y Miro Miro la Cuando me está ayudando Te miro Te miro a ti Quien sea que está usando A A de esta Esmeralda Y Digo Si realmente vas a Vas a hacerlo Le toco Le toco en la frente Y le digo Es mejor que pases Lo más rápido posible Y le meto Haste Que es acelerar Tiene ventaja En las tiradas Tiene más dos a la CA Ventajas son Las tiradas de Destreza Y Puede hacer Una acción más Haste Si Una acción extra Vale Que puede usar para correr Para que Parezca más rápido No pretendía No pretendía Entretenerme en el fuego Pero estoy viendo Que soy incapaz De subir esto Lo que si que Bajar por el otro lado Y esperarme al otro lado Si veis que salgo Quizás tengáis que Que agarrarme O O si ese fuego Realmente quema Apagar a mis llamas La siento con la cabeza Digo Ve Ve rápido Que esto dura Dura poquito He comido Tanto la cabeza Del personaje Al final Ya está Hasta un hechizo A ver Lo mío ya es Curiosidad Curiosidad científica En mi caso No es que Me fío de ti No me fío de ti Por lo tanto Le he tirado el hechizo Eso es bueno Al menos que pase rápido La muchacha ¿Ves? Y yo me ato Y que me suban Te ayuda y tal A que subas Los primeros pasos Y tal Mientras te van subiendo Vosotros empecéis a tirar De Orin Y veis que En una brisera de ojos Esmeralda Por ese hechizo De velocidad Sale corriendo Cuando se acerca A la puerta La Bueno La Ahí De hecho No es una verja Es una El rastrillo El rastrillo Estaba allá bajando Ella corre Pasa por debajo Cruza ese fuego Y Es casualidad Es que era la mitad Y veis como empieza a gritar No Se quemaba Quema Quema Empieza a echarse al suelo A revolcarse por la nieve Para intentar apagar ese fuego verde Que Que veis que le ha hecho bastante daño Pero no ha muerto Ha pasado Yo tenía Tenía la esperanza De que tuviese que tirar Alguna tira De salvación De destreza Pero no Desde arriba No Esmeralda Rápido Intenta Revuélcate por la nieve Apaga esas llamas Lo siento De veras Me han mentido Mis poderes Me han mentido Off roll Pero como queréis Que no le pongan Una cuchilla En el cuello A este hombre Después de la de Strath En el árbol Ahora esta Vamos porque Wilbur murió Que si no estaría contentísimo De haber quedado Una bruja Esa Pues ¿Crozáis? Bueno Bajáis Sí Y os reunís con ella Y veis como Sus ropas Han quedado un poco Un poco ennegrecidas Por ese fuego Por ese fuego Pero al tirarse a la nieve Y apagarlo Ya no No se ha hecho cosas peores De las que se podía haber hecho Aunque Es que Es que Ese fuego efectivamente Quemaba Y si hubiera tardado un poco más en pasar Seguramente hubiera muerto Yo quiero ser el primero En intentar atenderle las heridas Mientras me disculpo De la forma más sincera posible De verdad Cuanto Cuanto lo aumento Por favor Por favor Perdonarme Esmeralda No Los poderes No me puedo fiar de ellos Parece ser De haberlo sabido Dios Tenía que haber cruzado yo Tenía que haber cruzado yo No sabíamos lo que hacía Y he visto que no ibas a poder subir Por ese Por ese lugar Al final Ha dolido Pero Como ya te dije Ha sido un bautismo de fuego Quizá esto luego Más adelante Sirva para algo ¿Qué palabras las tuyas? Intentas reconfortarme en esta hora Tan Tan haciada De verdad sois un ángel ¿Podéis continuar Esmeralda? Sí Si Estoy algo malherido Si alguno Puede Puede curarme Pues lo agradecería Si no Me tomaría una de mis Pociones Que creo que tengo alguna Una de mis Pociones Sí Pociones Sí Tenía dos Dos pociones Se tomó una Y se puede tomar otra Hostia Galada ha muerto otra vez Sí Sí Me ha escrito que ha tenido otra pantalla Se va a tomar otra Se va a tomar una poción Viendo que esto Son cuatro de cuatro Más cuatro ¿Verdad? Supongo Si es La básica No la siguiente ¿No? La greater Sí Que no es la normal Sino la otra Pues 11 Que se cura No es una barbaridad Pero bueno Con esto Con esto valdrá ¿Ves que alguna de esas quemaduras Pues se cicatrizan Se curan? No Ni siquiera dejan cicatriz Mágicamente Se curan Sigamos No perdamos más tiempo En este lugar Demasiado frío Eh ¿Veis? Esa torre Esa torre de guardia A vuestra derecha La La puerta Que parece estar cerrada Y que está hecha de De madera Reforzada con hierro Parece una buena puerta Una puerta que aguanta Que ha aguantado El paso del tiempo Pero aparte de eso No veis No veis nada más En el interior No parece tener ventanas Por lo menos por este lado Y Esa es la torre Esa que veíais Que estaba al lado Que en En la parte superior Tiene esas estatuas Que parecen ser Lanceros No sé si vais A pararos En la torre O si vais A seguir avanzando No se mueven No deud Con los lanceros No Vale ¿Queréis Resguardaros un momento Y atender Sus heridas Mirando A pobre Esmeralda O mejor Seguir Y apremiar el paso Creo que Deberíamos Alejarnos De De esta zona Y atravesarlo Cuanto antes ¿Sobre qué hora es? Buena pregunta Oye Hicisteis un descanso Largo Y luego partasteis Por la mañana Así que ya es Por la mañana Vale Sí Pero hicimos Hicimos bastante camino Hasta aquí arriba Bueno claro Pues que el mapa Y sus medidas Son una mierda Sí No fue tanto Porque estaban muy abajo Ya A ver Que igual estamos cerca De mediodía Pero que tampoco Es muy muy tarde Sí, sí Que no es ni por la tarde No Mucho la hora de comer Vale Yo me encuentro bien No tengo frío Todavía no sé por qué Pero bueno Les miro a ellos Para ver Cómo Cómo se encuentran Que ellos decidan Si prefieren Yo lo he propuesto Por la señorita quemada Si 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 pensáis que es mejor Parar más adelante Puedo Puedo levantar La La cúpula Y Y ahí estaremos resguardados Si queréis descansar Más adelante No No hay problema Parece que hay más puertas Que flanquear Algo más allá Quizá Una vez Las hayamos atravesado Todas Podamos descansar Tranquilamente De acuerdo Como queráis Claro que nos faltan Dos personajes Adelante Pues seguís avanzando Podéis decir Por favor Porque Bueno Por lo menos Que me lo diga alguien Eh Wanda mismo Que tengo token Llegado ¿Cuánto tienes De percepción pasiva? Uy Pues no creo que demasiado Vamos a ver Esto estaba abajo Catorce Vale Entonces Si es el rojo No estaba seguro Catorce Diez Diez Vale Vais Muy bien En percepción pasiva Sí, sí El dieciocho De De antes De antaño Ya no está A ver No os mováis Un momento Así sé Quien es el afortunado Ganador Uno, dos, tres, cuatro, cinco Y seis Orrin Uh, Orrin Lo siento Eh No lo es venir No Completamente de acuerdo Vosotros vais avanzando Por este camino Este camino nevado Donde a vuestra derecha Queda el precipicio Y a izquierda La montaña Cuando te das cuenta Hoy es un Un ruido Vale Te giras Y en medio de esa ventisca Te parecen ver dos cuernos Que se dirigen hacia ti No A ver Vale Te impacta con un dieciocho Y tanto Tengo once Sin armadura de mago Perdón Once No Bueno, sí Once sin armadura de mago Vale Pues espérate un momento Sí, sí Me he hecho un personaje Completamente distinto Vale Este tiene once El otro tenía veintiuno De cena Dieciséis de daño Contundente Madre mía Vale Y hace una salvación de Fuerza A dificultad trece Estoy cerca de No, no estoy cerca Dificultad trece Y salvación de fuerza Sí Salvación de fuerza Que tenemos por el precipicio Te iba a decir No Casi que te diría Hazla con desventaje Incluso Ah Siendo No, no Por tamaño Pero no da igual La fallas, ¿no? Sí, sí Vale Pues En ese caso Bien ¿Qué coño nos ha atacado? Un minotauro De hielo Yo qué sé No, no quiero hacer metagame Así que no voy a mirar Números ni nada No, no, no Sorpresa Te iba a decir ¿Cuántos pies vuelo? Claro Es que te dice Que caes cien pies Como Espera un segundo ¿Cómo que caes cien pies? Sí, sí, sí Sales despedido Cayendo cien pies Por la ladera de la montaña Pero yo entiendo Que no es que caigas cien pies A plomo Sino que caes Rodando por la montaña Claro, pero Deduzco que la salvación de fuerza Es para Poder cogerte a algún sitio La salvación es para no caerte Pero que no te haces daño de caída Que pensaba que sí Pero no te haces daño de caída Porque lo que haces es caer rodando Voy rodando por ahí Entiendo yo que sí O sea Por esta frase Si el objetivo fue ir a la tira de salvación Sale despedido Cayendo cien pies Por la ladera de la montaña Pega cien pies Si son cada ¿Ves? Cada diez pies Claro Son seis Es un de seis, ¿no? Sí Son diez de seis Son diez de seis Claro, es un mínimo Es un mínimo de diez Y un máximo de sesenta Ya, ya La medida de treinta y cinco Ya, y una medida de treinta y cinco Por lo tanto Estaría inconsciente Da igual Voy a hacerlo Si voy Si Cuando estoy Medio volando Porque a cien pies No os caigo Del tirón Le digo Le grito a Wanda Digo Acuérdate de Kult De la isla De Kult Y saco del Empiezo a murmurar unas palabras Mientras caigo Y uso polimorfia en mi mismo Bien Y digo Acuérdate de Kult Porque ¿Por qué no? Quizá hemos estado ahí Buscando a esos hermanos Quizás no Quizás nos conocemos de antes Da igual Me parece bien que hayas estado por la península Y donde está Por la jungla Y donde está Creo que estaba preparando En lugar de caer un pequeño gnomo Por esa ladera A cien pies Se oye un rugido enorme Y en lugar de caer un gnomo Se está cayendo un tiranosaurio Rascando la pared de la ladera Vale Pues en ese caso Voy a tirar los dados de Jake Porque Uber es un bicho muy grande Sí Que de repente está volando Y cae pesadamente Se ve un ruidaco de enorme Y un rugido enorme también Que me va a hacer más gracia Y parte de la ladera Se va a tomar por un sitio Que yo no sé Que luego la faena se va a mía Para subir Pues eso 17 Vale pues El resto habéis visto Como de repente El gnomo gritaba Orrin ¡Ah! Acuérdate de cult Y veis como se transforma En un tiranosaurio Y empieza a caer ladera abajo Se pega un talegazo enorme Y a vuestro lado Veis como Ha aparecido En medio de la nieve Casi de la nada Una cabra gigante Que os mira Con esos ojos clavados En vosotros Esos ojos extraños De las cabras Estaba con la cabeza Hacia abajo Arrastrando la pata Entonces Hace el ruido Que hacen las cabras Que no me sale ahora Cuál es el ruido Que hacen las cabras Pero bueno ¡Ah! Vale Pero me vale Gracias Valar Valar Estaba en que yo era para las ovejas Solo No sé por qué No Es para dos Pues eso Pues empieza a avalar Mientras os mira El resto El resto vais a hacer algo Cuando veis eso ¿Dónde está exactamente? Ahí, sí Pues al lado De donde estaba Orrin Espérate No me hace un segundo Que os mueva todo Porque Esto ha sido Más o menos Por esta Punta En cada kill Vale, vale Y La pata de GM Y Orrin está ahora Por aquí, ¿no? Convertido en un tiranosaurio Es que no sé si sale por aquí Las medidas Eh Vale Pues no está tan lejos Porque creo que pone Que cada Cada peldañito de estos Son como cien pies Ah, vale Si entiendo bien Las medidas Estas que están aquí Sí, es verdad Sí, sí, sí Está ya en el primer peldañito En un saliente Que ha caído En uno de esos salientes Claro, el tema es que Para subir hasta aquí Vais a tener que lanzarle Una cuerda muy larga O hacer algo Porque no va a poder subir Así de buenas Y menos en forma de tiranosaurio Porque empieza a resbalar A resbalar por la ladera Cada vez que intenta subir No se podía haber transformado No, no, no Tirano, o sea Es que no salía el Los stats del Del bicho orador No me saldrá el nombre Este era Nodonis Gracias Nunca me salen los nombres Exacto Vale, dice ¿Qué vais a hacer? Yo escudo por delante Yo antepongo el escudo Y mi idea es Ponerme en medio Proteger a la gente O sea, ya Orrin Mi compañero Ya ha salido volando Pero bueno Ha tenido un final cómico Y poco lesivo para él Como viene siendo habitual Bueno, por lo que vemos La cabra ya se ha quedado a gusto Vale, pues si habéis visto Ya cabra Como Como sigue ahí mirando Si está a punto de volver a cargar Contra vosotros Pero falta Yo tiré, ¿no? Si, si Ah, si Esta Ah, pero tiré por Vale, si, si tiré por Por esto No tiré desde El token Tiene desde la ficha Vale Bueno, pues yo tiré otra vez ¿Y ahora mismo? Si, si ¿Tienes que lo mismo? Vale Pues llega ahora Tienes a tu lado A esa cabra Sí, la tengo al lado Así que Pues marca el cazador Y lo va a atacar Vale Orrin, porque ya no eres Orrin Ya eres un token Random Pues No tengo imagen Del dinamazao ni eso Ah, vale 14 Vale Vale Le das, le das Y le impactas Vale Y la segunda con asesina colosos 18 Y La cabra Se muere ¿Pero por qué aparece una cabra aquí? O sea ¿En qué momento del pantalismo azul Ha ocurrido que ha aparecido Un dinosaurio Y una cabra? Es la más parecida A la escena de Jurassic Park En la que dicen Y una cabra Pero con inverso resultado Se ha vengado Allí el tiranosaurio Se comía la cabra Aquí la cabra lo tira Pues Habéis visto Ya habéis visto Perdón Esa O agarada Perdona Tú Atacas rápidamente a esa cabra Cuando has visto eso Después del primer flechazo Parece que le hace bastante daño Y se gira Para intentar huir Como si quisiera volver A su guarida Por la montaña Pero un segundo flechazo Le impacta en el lomo Y cae al suelo Bañando la nieve de sangre Ha sido espadazo Ah vale Pues Por eso estaba más cerca Espadazo Da lo mismo No porque Porque aquí no hay revisión De corte del director Pero aquí no hay sangre Está que ha utilizado todo Como en Star Wars Sí que te has fijado En una cosa Esto no es una cabra normal Obviamente Es una cabra gigante Es una cabra que mide Creo que nueve pies O algo así de alto Vale Y Notas En el pelaje De esta cabra Como si fuera Es un pelaje De magnífica calidad Vale No parece ser una cabra normal Más allá de su tamaño O a pesar de su tamaño No parece ser una cabra normal Es ser una cabra Con algo especial Le digo a Dantra Que si puede detectar magia O si yo la he hecho Mientras que yo estaba En pantallas azul No, no la he hecho Porque acababa de Porque esto no es normal Me cobro mi Mi venganza Que se sirve como Un plato bien frío Nunca mejor dicho Aquí en esta montaña Digo No creo que nos podamos Fiar de mis poderes No después de lo que pasó Con el fuego Tú verás Si quieres Ser atacado Por cabras Hiciste bien En detener a Esmeralda Hubiera sido Peor Si hubiera cruzado De una forma tan Tranquila Como lo iba a hacer Gala Tú tienes la lanza ¿Verdad? No ¿No tienes la lanza? Es salvaje Si No sé si es A diarien No, no, no Nadie la cogimos No, nadie la cogimos Es que nada Porque Era absurdo Que la cogiéramos Porque no Nos daba unos bonos Reguleros Vale Vale Pues la tengo yo Pero yo tampoco A mi no Tampoco me era Muy Esto Vale Eh En ese caso Si que te la dieron A ti Porque te la dieron Por Por ser la elegida Vale De esa lanza Y la O quien eligió El antiguo portador De esa lanza La llevabas En la espalda Y oyes Una voz La misma voz Que escuchaste Cuando Cuando estabas En la colina Del ayer Esa voz Que te llamó Hacia el Hacia el Cúmulo Hacia el túmulo Perdón La que te entregó La lanza Parece que te susurra Un nombre O una palabra No acabas de saber Bien bien Que es Shank Shore Eh Me has dicho algo Aparte de Cuidarte conmigo Eh No 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 Lo hago a posta El no utilizar Detectar magia No no pero Claro Pero yo estoy Roleando De que he escuchado Una voz Y como eres El que va a hacer La otra de mi Yo además Estoy comentando Estaremos en su territorio Por eso Nos ha atacado Y mientras Estoy yendo A ver si Borrin Se ha destransformado O que Y para ayudarle A subir Si si O sea Que tontos Estamos aquí Charlando Vamos a ver A Orrin Sentemos a Salvarle Vale Vamos a decir Que en aras De la brevedad Subís a Orrin De nuevo Vale Quiero hacerlo Ahora Que es la primera vez Que uso Polimorfia En una persona Y es mi Persona Eh Porque pone Porque pone Concentración Una hora O el O puedo yo Tropear El El hechizo Claro Transformado Tienes otra Otra inteligencia Obviamente Supongo que Aliados y enemigos Los Los Distingues Pero hasta ahí Deduzco que puedo Destransformarme Porque tiene Dos Porque tiene Dos de inteligencia A ver Tus valores de inteligencia Y todas estas cosas Se mantienen No Con polimorfia No Eso lo hacen Los druidas Ah vale Y con un hechizo De nivel 9 Pero eso da igual Es con Es con una acción Si me recuerdo mal Que te destransforma Como que Quitas el hechizo Lo deshaces No es lanzándolo De nuevo Ni nada Por el estilo No 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 Es una acción Oye en principio Para no hacer Un enfrentamiento Ahora contra Un Tienes un saurio No 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 Vamos a decir Que si Objetivamente Tengo que bajarle Todos los puntos De vida Para que vuelva Ahora Técnicamente Los considero Aliados Y todo eso Pero obviamente Para no tener Un Tienes un saurio Durante una hora Paseándose por el mundo Que Son una risa Si Pero Para una partida Como queda Coño Queda largo Hombre Va a ser muy divertido Cuando tengas que pasar Por el puente De adelante Exacto Por eso Vamos a decir Que Que puedo Descastearlo Si Pues en cuanto En cuanto subo Como puedo Me como Media cabra Y me destransformo Importante Lo de la cabra Vale Pues veis como Uno de inteligencia Dos Veis como se come Media cabra Pudiéndose la comer Casi entera Y se transforma Seguís avanzando Entiendo No sé que alguien Diga que quiera hacer algo Yo me voy a acercar Sin que nadie se dé cuenta A Esmeralda Y le voy a decir Te dice algo el nombre De San Thor Aunque sé que Acabarte también llega Como nosotros No me siquiera No me siquiera No me 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 Esto sería Historia va con inteligencia, ¿verdad? Sí Vale Te dice que Que sí, le suena ese nombre Cree que ha leído algo de ella Y que Sí Lo que sabe Lo que recuerdo haber leído es que es un Es poco más que un mito ¿Vale? Sansor significa cuerno sangriento Y es una Bueno, ahí Se cuentan historias de viajeros que en montañas perdidas En medio de la nieve O de las mentiscas Se han enfrentado a esta cabra gigante Que se la conoce por Por su resistencia Una resistencia sobrenatural Y por tener unos instintos bastante malvados Ya ha habido mucha gente que ha intentado darle caza Pero Normalmente suele desaparecer en la nieve justo después de atacar Salvo que sea con uno en destraza Cuando dice eso Cuando dice eso yo me giro a ver si sigue estando el cuerpo ahí Medio cuerpo sí Es que me veo tentado a volver atrás y cortarle los cuernos para llevármelos como trofeo Que poder Estos hubieras profesión realmente grandes Igual son como un brazo tuyo Claro, ese es el tema Pero claro Volver al pueblo balaquio o cualquier sitio con los cuernos de Sansor Pues oye Lo que tú quieras Ni tan mal Yo que sé ¿Qué hago? Es que me son huevos ¿Qué opináis del resto? Yo sin condicionarte Yo lo haría Ahora, este personaje en concreto mío no Pero si ve que lo haces Yo no te voy a poner ninguna pez Claro, el tema es Vale, pues me vuelvo y le digo Esperar Y veis que me vuelvo hacia la cabra Y con la espada láser Le corto al menos uno de los cuernos No es láser La cabeza entera La cabeza entera Me la pongo así encima No es láser al nivel de De Star Wars que fundía el acero, ¿vale? Hace algo radiante Pero no es Ya está Sobre todo para que no solte el Xander Yo lo hago para que cauterice Mientras que corta Pues eso, empiezas a cortar esos cuernos Te cuesta un rato Pero acabas arrancándolos los dos Como trofeos Son bastante grandes y bastante pesados Vale Empiezas a notar como Caminar por este camino nevado es más dificultoso Debido a ese peso que llevas ahora Pero bueno No sé si decir esmeralda Toma Mis espadas O yo que sé Lleva Parte de la carga Y las espadas cortas Que creo que no voy a usar O la lanza No sé Pero bueno Adelante dice que se le ha visto cara de burro O de mula No hombre He visto cara de ser compañera Y de compartir la carga entre todos Ya que estos cuernos A lo mejor Los vienen a todos Porque los vendo Me parece muy bien Mira De hecho te dice que si quieres Ella llevará uno de los cuernos de Sansor Venga vale Se le ocurre que Por lo de las espadas O sea No me des tu chatarra Vale Pero lo del cuerno Se le ocurren varias cosas Que puedo hacer con ello Venga vale Pues llévate un cuerno Vale Pues te ayuda con ello Seguís avanzando Por el camino Vale Vamos a decir que Entre Entre la parada de Galada Y una cosa y otra Vale Y intentar Un segundo Intentar que Que Orrin Subiera Se ha acabado destransformando Porque ha pasado ese tiempo Vale Estéis aquí casi muertos de frío Y si empezáis a acercar a ese puente Ese puente Que parece no estar en muy buen estado Tiene algún trozo que sea Medio derrumbado Pero os da la sensación De que podréis pasar por él Aunque sí que parece ser Bastante resbaladizo Y aquí El viento sopla Más que en cualquier sitio Al estar totalmente desprotegido En medio de ese puente Me hice una sombra Una sombra negra Parece ser un jinete Y está completamente inmóvil Como si custodiara este puente Con esa imagen Vamos a dejarlo aquí Así que muchas gracias Por jugar esta noche Nos vemos la próxima semana ¿Vale? A la misma hora Y... Y nada Veremos Descubriremos Que es esa Que es esa sombra Bueno Adiós Gracias por dirigir Nos daremos la vuelta Porque es muy peligroso Exacto Adiós 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 Gracias.